La situación es que esto viene registrándose desde hace varias semanas, han dicho los ganaderos como don Andrés, que nos acompaña en este momento, que lo que necesitan es una solución urgente. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes tienen una radiografía rápidamente de lo que está sucediendo en el sector agropecuario en este momento, hablando del tema de la leche. Sí, señor. En este momento se registran precios de 1.800 comparado con precios de 2.300, 2.400 que venían de dos años atrás. La disminución en el porcentaje es más o menos entre el 20 y el 25 en el mejor de los casos. Hay sitios alejados en municipios, en la periferia de nuestro departamento y de Cundinamarca, donde hay datos de 600 y 500 pesos por el litro de leche que se produce. ¿De dónde están llegando precisamente esas importaciones, ese leche que está llegando al país que ustedes es la preocupación? Sí, señor. La leche importada viene el 57% de Estados Unidos, el 12% de Chile y el 10% de Bolivia y Argentina. Hablan ustedes de una cosa que es importante y son dos puntos. ¿Qué le piden ustedes a los colombianos el día de hoy y qué le piden las autoridades? Sí, señor. Primero que todo necesitamos que se fomente el consumo de leche que se produce en Colombia. El tema de las importaciones es algo que nos viene afectando de varios años hacia acá y es algo que va a empeorar en el transcurso del tiempo. Necesitamos que el colombiano consuma leche que se produce en Colombia. La leche que se produce en Colombia se produce con pasturas naturales. Por tanto, nosotros no tenemos producción de gases de efecto invernadero. Necesitamos que el gobierno colombiano nos mire, mire con lupa nuestra situación y nosotros como gremio y analacta que nos representa podamos llegar a soluciones en pro de nuestro gremio. Muchas gracias. Miren, para que ustedes entonces entiendan, la situación es bien complicada. Leche desde hasta los 500 pesos, como nos ha dicho este líder, acá en el departamento de Boyacá. Por eso el SOS, acá en el departamento de Boyacá y también en el departamento de Cundinamarca. Uno de los departamentos que más produce este alimento en el país. Un saludo en el departamento de Cundinamarca.